Damos una buen arma, ok, un casco Ok, 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 mi equipo va rápido, va rápido ¡Noooo! 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 Hey Kionda amigos, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y en esta ocasión estamos en quads Vamos a jugar una partida de estas Y no pienso terminar este video hasta ganar una partida aunque sea Así que veamos como nos va Ha ganado el mapa brick Muy bien, empecemos agarrando las cosas de los cofres A ver este cofrecito que hay aquí Un hacha y bloques Con esto alcanzará para ir al centro Hay que apresurarnos Y no los demás Los del otro equipo me ganan las cosas Los TNT Las elitras, los pollitos Me ganan todo Ok, 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 ok Nadie llega, nadie llega Por lo que veo Aquí hay otro pollito Aquí también Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí Esto es un buff de la versión 1.7 Es la que tenga ahorita Solamente que ya no están las letras arriba Ya no es beta Vamos a por ellos Vamos lo que podamos No, 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 no Oh, ¿qué es eso? Bueno, mínimo me llevé a uno Bien, como dije, no me voy a Digo, no voy a terminar este video Hasta ganar una Aunque sea una partida Ya voté por el mapa china Es el mapa que más me gusta aquí Ok, ya he ganado el mapa brick Otra vez Y bueno Ahí solo Bueno, por lo que recuerdo Solamente hay cuatro cofres en el centro Y a ver si Si logramos llegar Muy bien Primero las cosas Digo bloques Bloques Fue todo lo que pude agarrar Ok, 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 ok Ah, están aventando huevos No sé si vieron Me imagino que sí Ok, vienen, 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 vienen Ok, primer muerto No viene nadie más Vamos a aventar TNT Ok, ok, mi amigo me ayudó Mi compa me ayudó Ok, ok Eso estuvo genial No, no le di, no le di, no le di Vamos a usar una celi Oh, miren Ok, creo que lo ganó Ah, no, no Yo se lo maté, lo maté Muy bien Usemos unas celitras para atacar Pero Vámonos Vámonos de una vez De una vez Pero hacia allá Vamos a ver si podemos llegarles a A este equipo por la espalda Ujules, ujules amigos ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? ¿Dónde hay agua? Ya valí Ok, ok Pero me Creo que me llevé a uno Bien amigos Como dije No voy a terminar este video Hasta ganar Aunque sea una partida Van dos Con esta Este es el tercer intento Así que Espero ganar Porque ya quiero terminar este video Bien Creo que aquí A todos les gusta el mapa Abrir Siempre gana Y veamos Como nos va Muy bien Mi equipo también Construye rápido Oh my god Rápido, rápido, rápido 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 Eso, eso, eso Ok Ok Ok, ok, ok Nos llegan Nos llegan Nos llegan Bien Pues vamos a atacar Como hicimos hace un rato Chequen esos hacks Chequen esos hacks Están llegándonos Ok, ok Vamos a matarlo Como sea, como sea, como sea Orale, orale, orale ¿Qué, pues, qué, pues, qué? ¿Qué te traes? ¿Qué te traes? No, no, no No me mató, no me mató Miren ese de arriba Miren a este No, no, no Este no, este no Chequen Ahí está uno Un rojo ¿Cómo llegué este hasta aquí? Ok, ok Lo maté Me dieron la muerte No sé cuántos quedan Uy, no Miren eso Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Sí, sí, sí Eso, eso Lo tiró mi compa También vienen los verdes Vamos a atacar hacia allá Donde tiraron agua Ok, ok, ok Ok, ok Cuidado No te mueras Pero Mata Ahí sí Perdónenme, amigos Pero estoy un poquito nervioso Ok, mateo Uno, dos Y me mataron Y me mataron a mí No Ah, cuatro Virdis No me digas Bien, pues este Es el intento número cuatro Ya voté por el mapa china Así que Supongo que Espero que la cuarta Sea la vencida Miren, ahora sí Ahora sí quieren el mapa china Cuatro votos Es mucho para mí No No es este Normal ver Ver ese Esa cantidad de votos Por un mapa Muy bien Empecemos agarrando Las cosas de aquí Ok Creo que con estos Oh, miren, miren Sí, sí, sí Eso, eso Vamos rápido Lleguemos al centro Rápido Una buena arma Ok Un casco Ok, ok, ok Mi equipo va rápido Va rápido No, 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 no Oh, me salvé Oh, cierto, cierto, cierto Ok, ok Entonces Vayamos rápido Usemos el litras Y ganemos rápidamente Bien hecho equipo Bien hecho Y aquí hay TNT Un casco Pero me lo ganaron Ok Ok, amigos Ya vayámonos De aquí Tengo cuatro litras Creo que con esto Alcanzará Vamos a atacar Por allá Ok Hay que tener Un poquito de cuidado Porque ya saben Lo manco que soy Ok Ok, el primero El primero Ok, amigos Ok Me echan un equipo Aunque no sé Me quedé callado Mucho tiempo Obviamente Porque me concentro Entre comillas Miren Allá fue Allá va uno Con el litras Ok Lo sacaron Del Del juego Otra vez El litras Otra vez El litras Hacia acá Hacia acá Hacia acá Voy a romper Por acá Ok Estaban cantando Sus cosas Pero qué No, 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 no Bien, no, 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 no bien amigos pues espero que les haya gustado el vídeo si es así apoyen con likes comenten ya saben si les gustó o no y hasta la próxima bye bye y y y y y y y y